Buenos días, yo soy la doctora Jimena Mariano, especialista en diagnóstico por imágenes y desempeño en mis actividades tanto asistenciales como académicas en el Hospital San Martín de la Plata y en la presentación del día les voy a hablar de la ecografía en la trombosis venosa profunda. Recordemos que el sistema venoso en su totalidad se compone de un sistema venoso superficial compuesto fundamentalmente por la safena interna y externa que dirigen la sangre a través del sistema de perforantes que perforan la poneurosis muscular hacia el sistema venoso profundo que es el que nos vamos a referir en la clase de hoy. Este sistema venoso profundo comienza de modo infrapatelar por dos venas que acompañan a cada arteria. Así tendremos las venas tibiales anteriores, las venas tibiales posteriores, las venas peroneas que en su conjunto se unen formando la vena poplitea para ascender a través de la vena femoral superficial, posteriormente la vena femoral común y la vena ilíaca externa que junto a la del lado contralateral conformarán la vena cava inferior. Esta es la anatomía que debemos recordar para comprender la patología que nos confiere hoy el tema de trombosis venosa profunda. Para el diagnóstico de trombosis venosa profunda debemos recordar la clínica típica, aquel miembro inferior edematizado con dolor que se acrecenta cuando se coloca de pie al paciente, que cambia la coloración cutánea, media violácea o rojiza. Esos son los datos clínicos que debemos consultarle al paciente, aunque debemos recordar que en un buen porcentaje de los casos una trombosis venosa profunda puede ser asintomática. Dentro de los métodos por imágenes vamos a mencionar la ecografía y menos frecuentemente ya que hacen desuso la venografía que se utilizaba anteriormente y que hoy por hoy en aisladas circunstancias la podemos mencionar. Y si la tomografía y la resonancia magnética en sus evaluaciones de los vasos, angiotomografía o angiorresonancia magnética, nos van a ser muy útiles fundamentalmente para la evaluación de las venas a nivel de la pelvis, esas venas profundas que son dificultosas de evaluar por ecografía. Dentro de la utilidad de la ecografía que es hoy por hoy el método inicial de elección ante la sospecha de trombosis venosa profunda, debemos recordar que la ecografía realizada en tiempo real, es decir la evaluación en escala de grises, es sumamente útil y redituable para el diagnóstico de trombosis venosa profunda. Con posterioridad vamos a ver los hallazgos típicos de esta patología y también nos vamos a valer de los hallazgos en el Doppler color y en el Doppler pulsado o espectral. Dentro de los factores de riesgo que pueden predisponer al desarrollo de una trombosis venosa profunda, es sumamente importante recordar la presencia o el antecedente de una cirugía previa, cirugías mayores fundamentalmente de la cadera y de la rodilla que son altamente relacionadas con una trombosis venosa profunda, antecedentes de trauma, de trauma severoso en general, inmovilizaciones prolongadas, pacientes ancianos que por otro motivo se encuentran en decúbito por un largo tiempo, pacientes embarazadas, esto está fundamentado en la compresión que se genera a nivel del abdomen y el útero en lo que son las venas pelvianas, la ingesta de anticonceptivos orales que sabemos que son en cierta medida pro-coagulantes y pueden generar estas trombosis venosas profundas. Desde ya que haber padecido una trombosis venosa profunda es un factor de riesgo sumamente importante, al igual que los síndromes de hipercoagulabilidad y está fundamentalmente en relación con los pacientes añosos y obesos. En cuanto a la distribución de la trombosis venosa profunda a lo largo del miembro inferior, debemos recordar dos grandes posibilidades. Aquella trombosis venosa profunda que se localiza en la región poplitia que va a tener los síntomas fundamentalmente infrapatelares con ese edema que mencionaba pero que va de la rodilla para abajo. Con posterioridad ese coágulo o trombo puede ir ascendiendo y afectar toda la región iliofemoral, circunstancia en la cual vamos a tener edema desde la región de la ingle de todo el miembro inferior. Cuando uno observa el edema referido por el paciente, esto debe ser tenido en cuenta ya que un edema infrapatelar nos va a seguir a buscar la trombosis a nivel de la región poplitia, mientras que un edema de todo el miembro inferior nos hace evaluar en detalle la región de las venas ilíacas y femorales. La otra gran posibilidad es la trombosis iliofemoral aislada, aquella que comienza a nivel de la pelvis y que es bastante frecuente en los casos que mencionaba como de embarazo fundamentalmente o en el puerperio inmediato. Debemos tener en cuenta que la mayoría de los trombos comienzan a nivel infrapoplitio. Eso es lo que tenemos que tener en mente, que el 80% de las trombosis venasa profunda van a tener inicio en la región poplitia e infrapoplitia y posteriormente pueden ir ascendiendo hasta la región iliofemoral. En cuanto a la presentación clínica, esto es lo que mencionábamos previamente. Podemos tener pacientes sintomáticos, típicamente sintomáticos y que uno con la clínica puede decir debemos ir a sospechar una trombosis a nivel de la vena poplitia o una trombosis más alta a nivel de los vasos ilíacos o incluso femorales. Esto depende fundamentalmente de la localización del edema del miembro inferior. Pero también un gran porcentaje de los casos es una trombosis que se da en pacientes asintomáticos, no sospechada clínicamente. Y tenemos las situaciones especiales que también pueden no dar clínica como estos que mencionaba previamente, la ingesta de anticonceptivos solares o el síndrome antifospolipídico, que pueden desencadenar trombosis en cualquier segmento. Las masas pelvianas, el embarazo y el porperio van a generar fundamentalmente o van a predisponer a la trombosis a nivel de la pelvis. Al igual que lo que son las patologías malignas, donde la localización es sumamente infrecuente que se inicie en la región infrapatelar como mencionábamos previamente. Vamos a comenzar con el diagnóstico puntual por ecografía de la trombosis venosa profunda. Debemos conocer una maniobra o una técnica fundamental que es la compresión-descompresión de la vena. Normalmente la vena tiene paredes elásticas y ante una mínima compresión sobre la vena, ambas paredes van a contactar, con lo cual descartamos de este sencillo modo la presencia de material en el interior de la luz de la vena. Lógicamente también vamos a evaluar en la ecografía en escala de grises la luz de la vena, observar si hay o no contenido ecogénico en su interior o algo que nos permite sospechar la presencia de un trombo en el interior venoso. También debemos ir a buscar alteraciones en el flujo, esto es ante la exploración Doppler de la vena y ahora vamos a ver a continuación a qué nos referimos. Y también debemos conocer que existen maniobras que mejoran la evaluación de una vena para poder descartar de modo concluyente y fehaciente la presencia de trombosis en su interior. Estos cuatro puntos vamos a ir detallando a continuación con ejemplos en cada caso. Estos cuatro puntos hacen que la ecografía sea sumamente y altamente sensible y específica para el diagnóstico de trombosis venosa profunda. Se dice que alcanza una sensibilidad superior al 95% y una especificidad casi del 100%, haciendo de este método la ecografía el gol estándar en la actualidad para el diagnóstico de trombosis venosa profunda. Comenzamos con la técnica de compresión-descompresión. En este primer gráfico podemos observar en un esquema cómo la arteria se encuentra superiormente a la vena y el transductor ante una mínima compresión sobre la piel genera un colapso completo de la vena, que en este caso está esquematizada en la posición inferior del gráfico. Simplemente constatando esta compresión y descompresión de la vena, uno está sencillamente y muy rápidamente descartando una trombosis en esa vena que estamos evaluando. En estas imágenes de ecografía a la derecha de la pantalla observamos en modo dual de dos pantallas. Del lado izquierdo la vena, de mayor calibre siempre típicamente que la arteria, ante la descompresión y cuando ante la compresión mediante el transductor esta vena se colapsa en su totalidad, descartando la presencia de trombo en su interior. Vamos a ver en estos videos a continuación cómo es la técnica para descartar una trombosis venosa profunda de miembros inferiores. Como vemos en el primer video de la izquierda, comenzamos la evaluación a nivel de la ingle del paciente y recordamos siempre la anatomía, que la vena es la estructura vascular más interna y hacia el lado externo nos vamos a encontrar con la arteria, en este caso femoral común por la región que estamos evaluando. Vamos a ir haciendo compresiones cada dos o tres centímetros y descendiendo a lo largo de las venas, vena femoral común, vena femoral superficial, hasta que la perdemos a nivel del conducto o canal de handboard. Esta es nuestra técnica que debemos hacer para descartar una trombosis venosa profunda. En el video de la derecha les muestro esta maniobra en vivo, cómo se ve y cómo se observa fácilmente esa compresión, descompresión del sistema venoso. Nuevamente quiero que vean esa compresión de la vena como claramente se colapsa y descartamos de este modo una trombosis venosa profunda en el segmento explorado, en este caso vena femoral común y vena femoral superficial. Luego de haber evaluado la región del muslo desde la femoral común a la femoral superficial hasta la región del hunter, lo más práctico por la posición del paciente que se encuentra en decúbito supino, consiste en continuar la evaluación a nivel de las tibiales posteriores, comenzando en la región retromalialar interna, donde encontramos, como les había dicho en un inicio, dos venas que acompañan a la arteria, en este caso la tibial posterior. Vamos a ir haciendo de modo ascendente, cada dos o tres centímetros, maniobras de compresión, descompresión y ambas venas tibiales posteriores deben demostrarse permeables y compresibles. Luego podemos evaluar en esa misma posición del paciente las venas tibiales anteriores. Para esto nos localizamos el transductor sobre la región antero externa de la pierna y vamos a encontrar las venas tibiales anteriores sobre la membrana interocia entre la tibia y el peroné. En general nos encontramos con la arteria central y las venas a los costados. Nuevamente lo mismo, realizamos maniobras compresivas y cada dos o tres centímetros o un poquito menos y debemos demostrar siempre la compresibilidad habitual de las venas. Nuestra siguiente exploración venosa tiene que ser a nivel popliteo. Para evaluar la vena poplitea podemos colocar en decúbito ventral al paciente como mostramos en el primer esquema o bien en decúbito supino pedir una abeducción de la rodilla si se quiere, más incómodo para el operador pero quien esté acostumbrado y ante pacientes en general de dificultosa movilidad es una posición sumamente útil y redituable. En cuanto a la anatomía de la vena poplitea debemos recordar que se torna bien superficial a nivel del hueso del hueco popliteo, perdón, por lo cual ante pequeñas compresiones se debería demostrar fácilmente la compresibilidad venosa o la compresión venosa. En el esquema ecográfico arriba a la derecha encontramos la vena poplitea ubicada por encima de lo que es la arteria poplitea y como ante una mínima compresión se colapsa y contacta pared con pared venosa, descartando de este modo una trombosis a nivel poplitea. Esta es la manera en la cual evaluamos la vena poplitea con el transductor en transversal y ante maniobras de compresión segmentaria de la vena poplitea podemos descartar fácilmente una trombosis a este nivel. En este vídeo de la derecha les muestro en vivo como esa compresión venosa es fácilmente objetivable a nivel popliteo en este caso por estar bien superficial la vena. Una vez que conocemos la técnica para descartar una trombosis venosa es necesario conocer los hallazgos patológicos posibles de observar como en este caso una trombosis venosa profunda. Vamos a mencionar a continuación cuáles son los hallazgos típicos en casos de trombosis venosa profunda. En el esquema de la izquierda y el mismo que habíamos visto en un inicio para para comprender la técnica vemos como ante compresión con el transductor por encima de la piel esta vena no se colapsa. Miren cómo abomba en el esquema la piel hacia abajo y sin embargo la vena no se colapsa para nada. En el esquema o la imagen de ecografía a la derecha estamos explorando una vena femoral común de miembro inferior izquierdo por lo cual vemos la primera estructura que vemos es la vena y hacia la derecha la arteria y como ante maniobras como nos marca el esquema de compresión descompresión no se observa el colapso habitual de la vena e incluso si uno mira en detalle va a observar un contenido ecogénico en ese interior de la vena. Estos son los hallazgos que sencillamente con esta mínima maniobra de minutos podemos afirmar que este paciente tiene un trombo en este caso a nivel de la vena femoral común. En este vídeo a continuación les muestro cómo es la maniobra de compresión descompresión y lo que sucede ante una trombosis venosa profunda. Miren cómo esa vena observable en el lado izquierdo de la pantalla ante las compresiones reiteradas y como ese movimiento circundante no logramos colapsar la vena. Esto simplemente esto ya es diagnóstico de trombosis venosa profunda. Como mencionamos previamente nuestro segundo punto en el diagnóstico de trombosis venosa profunda debe ser evaluar la luz en sí de la vena. Normalmente como vemos en el esquema o en la imagen ecográfica de arriba vamos a observar que esa vena es totalmente anecoica que es en general de mayor calibre que la arteria y de forma hugoidea si se quiere en un corte transversal. Ante la exploración con Doppler color como en la imagen ecográfica inferior vamos a observar que esa vena lógicamente demuestra señal en el Doppler y si uno ajusta los parámetros de modo correcto podemos observar cómo la arteria en este caso se encuentra pintada de un color rojo y la vena inferior, localizada inferiormente a la arteria en este caso, la observamos con un flujo habitual pintado o esquematizado en este caso de color azul. Ante una trombosis de la vena lo que vamos a observar en el interior es ese coágulo, ese trombo que genera una alteración en la ecogenicidad de la vena que les había dicho que era totalmente anecoica para obtener o contener un material ecogénico si se quiere, gris como lo estamos viendo en el esquema, en la imagen ecográfica inferior, que al aplicar la caja de Doppler color observamos que no presenta señal, es decir que hay un contenido que me indica que existe un trombo en su interior. En esta imagen ecográfica adquirida en un corte transversal de la vena vemos como la arteria en color rojo presenta flujo habitual y la vena notoriamente aumentada de calibre que es otra de los hallazgos posibles a observar y con ese material ecogénico en su interior indicativo de trombo. Es importante recordar que el tiempo de evolución de ese trombo puede modificar las características ecográficas de como lo observemos. Un trombo que recién se genera, que es un trombo agudo, normalmente lo podemos ver anecoico o hipoicoico, es decir casi negro. ¿Qué significa esto? Que podemos no verlo si evaluamos solo la luz, ¿sí? Y por eso es tan importante hacer las maniobras de compresión-descompresión para no pasar por alto un trombo que puede ser anecoico y que no lo observemos de otra manera. Un trombo sea anecoico, sea hipoicoico o sea del contenido o de la ecogenicidad que uno lo pueda ver, va a generar que no se colapse esa vena ante las maniobras de compresión. Miren cómo en esta imagen ecográfica en modo dual, si uno observara una sola imagen no nos daríamos cuenta que hay un trombo porque es casi anecoico totalmente y sin embargo es una vena que no comprime ante la maniobra de compresión y que nos debe hacer sospechar la presencia de un trombo en su interior. A medida que evoluciona el trombo en el interior de la luz venosa, cuando ya adquiere características de cronicidad, vamos a ver que se va tornando más hiperecogénico, más blanco, que hace más fácil su observación en escala de grises, ¿sí? Como vemos en los esquemas derechas. En cuanto al punto número 3, que son las alteraciones en el flujo, debemos recordar que normalmente las venas tienen unas características ante la evaluación Doppler. ¿Cuáles son esas características? Bueno, como ya dijimos en la evaluación en escala de grises, una vena normalmente es compresible en su totalidad. Tiene un flujo que es espontáneo, que yo le pongo la caja del Doppler color y veo o debo ver flujo. Vamos a observar que esas venas tienen lo que se denomina fascicidad respiratoria, es unos movimientos en su onda ante la respiración habitual del paciente. También debemos conocer que ante una maniobra de valsalva o un esfuerzo o una respiración sostenida que le hacemos ejercer al paciente, no deberíamos detectar flujo en la vena. ¿Por qué? Porque debería haber un cese en el flujo por los aumentos de presiones, la vena debería dejar de permitir la observación de flujo en su interior. Además, si uno está observando una vena y distalmente a esa observación realizamos una compresión de los gemelos o de la masa muscular a nivel gemelar, vamos a o deberíamos obtener un aumento en el flujo que estamos observando. Estos dos últimos puntos que le mencioné recién, tanto las maniobras de valsalva como la compresión de los gemelos, son las maniobras que les había dicho en un principio que ayudan a la evaluación de una trombosis venosa profunda. Estas maniobras deben ser conocidas porque son sumamente útiles y a posteriori lo vamos a ver. Bien, entonces decíamos que el flujo normal a nivel de las venas, vamos a observarlo como un flujo espontáneo, que uno le pone la caja del Doppler color, como en la imagen de la izquierda, y vemos cómo espontáneamente uno debe observar el flujo venoso en los vasos que estemos explorando. En la imagen de la derecha de ecografía, en este caso en Doppler espectral o pulsado, donde uno evalúa la morfología de onda de un vaso, vemos cómo se demuestra esa fascicidad respiratoria que mencioné previamente, con ciertas ondulaciones en esa curvatura del flujo venoso, que demuestran una normalidad en el flujo venoso explorado. Esto es normal, encontrar esas fascicidades respiratorias normales. Las maniobras que mencionaba previamente son dos las que debemos conocer, la maniobra de valsalva o la respiración profunda o inspiración, como dice en este esquema, que para qué nos ayuda en este caso, si yo estoy evaluando una vena, supongamos del miembro inferior, como en este caso es la vena femoral superficial, y hacemos una maniobra de valsalva o una inspiración profunda, normalmente vamos a observar que cesa el flujo como lo demuestra el registro espectral en este caso. ¿Qué me está diciendo esa maniobra en este caso? Que por encima o de modo proximal a la vena que yo estoy evaluando no existe una trombosis. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de que ante una maniobra de fuerza a nivel abdominal, cesa el flujo. Entonces, desde donde yo estoy evaluando la vena femoral superficial hacia la región proximal, no existe un trombo en el interior de la vena. Por el contrario, la maniobra de compresión gemelar, que era la otra maniobra que les mencioné, me está descartando en este caso que no existe un trombo de modo distal a donde yo estoy explorando. Si estoy observando o estoy midiendo o evaluando el registro del Doppler en la vena femoral superficial y hago una compresión a nivel del gemelo y veo esa acentuación del flujo como se ve en la flecha del esquema inferior, me indica que no existe una trombosis desde donde estoy evaluando hacia la región distal. Entonces, ¿cuáles son nuestros hallazgos ante una trombosis venosa profunda? Es decir, el paciente tiene un coágulo o un trombo en las venas. ¿Con qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar con una vena que no comprime, ante la técnica de compresión-descompresión sencilla, que no le encuentro flujo al colocar la caja del Doppler color, que pierde esa fascicidad respiratoria o esa ondulación típica del flujo venoso normal y que si es una trombosis proximal, digamos, a lo que estamos evaluando, no hay cese de flujo entre las maniobras de valsalva y por el contrario, si es una trombosis distal a la vena que yo estoy evaluando, no va a haber modificación ante la compresión gemelar. Estos son los hallazgos que uno debería recordar para poder observar y diagnosticar una trombosis venosa profunda por ecografía. Entonces, vamos a ver en esquemas o en imágenes ecográficas cómo observamos una trombosis venosa profunda. En la primera imagen de un miembro inferior izquierdo, estamos observando la vena femoral común con ausencia de flujo ante la exploración Doppler color, mientras que vemos normalmente la arteria acompañante. Vamos a observar en la evaluación del Doppler espectral de la onda venosa cómo es un flujo que es totalmente monofásico, que no tiene ondulaciones o fascicidad respiratoria que describíamos previamente. Ante maniobras de valsalva y en el eventual caso de una trombosis proximal, a donde estoy evaluando, vamos a ver que no existe un cese del flujo venoso como lo muestra el registro Doppler que permanece esa ondulación que además es monofásica como mencionamos previamente. Y por el contrario, si tenemos una trombosis a nivel distal de donde estamos explorando, ante una compresión del gemelo o de la masa gemelar, no vamos a ver ese aumento de volumen sanguíneo que pasa y que me lo traduce por la modificación en el flujo. Estos entonces son los grandes hallazgos que debemos recordar sumados a la ausencia de compresión venosa que ya les mostré previamente. Debemos saber que no todo paciente con sospecha de trombosis venosa profunda la tiene, ¿verdad? Existe una lista larga de diagnósticos diferenciales que debemos tener en mente al momento de iniciar el estudio de un paciente con sospecha de trombosis venosa profunda. La presencia de adenomegalias inguinales, en muchos casos esto se acompaña de dolor y por lo cual el paciente o el médico sospecha que puede tener una trombosis venosa profunda o incluso pueden generar compresión de la vena y generar el edema secundariamente por la compresión, pero no es por una trombosis venosa profunda, sino que podemos encontrar adenomegalias inguinales. Un diagnóstico sumamente frecuente ya que en un gran porcentaje de los casos ante sospechas de trombosis venosa profunda nos encontramos con el quiste de Baker. El quiste de Baker recordemos que es un quiste que se localiza a nivel del hueco popliteo y que emerge entre el gemelo interno y el semimembranoso. En esa localización debemos ir a buscar un quiste de Baker. En muchos casos este quiste de Baker deja de ser un quiste simple y se puede romper o complicar con alguna hemorragia tanto intraquística como una ruptura del quiste y generar un grosero edema del miembro inferior que haga que sea un diagnóstico diferencial frecuente de la trombosis venosa profunda. Los hematomas asociados a desgarros musculares en muchos casos condicionan un edema o un aumento de calibre del miembro inferior, en general infrapatelar, y nos hacen pensar en un diagnóstico diferencial de una trombosis venosa profunda. En general tienen el antecedente o del esfuerzo brusco o referir ese tirón relacionable con un desgarro muscular o ruptura muscular. Existen alteraciones en los vasos que no siempre son las trombosis sino que pueden existir pseudoneurismas. Un pseudoneurisma es una cavidad o neocavidad por donde circula sangre y se conecta con los vasos. La evaluación con el Doppler tiene una imagen típica que es lo que se conoce como el signo del Xinjiang o de los dos colores como lo vemos en la imagen. En general un pseudoneurisma se da ante pacientes que han recibido algún proceso intervencionista o un traumatismo importante. Y también es sumamente importante diferenciar si el trombo que estamos viendo está en el sistema venoso profundo o si se localiza en el sistema venoso superficial como la safena interna o la safena externa que no es un diagnóstico de trombosis venosa profunda sino que se encuentra en el sistema venoso superficial y se los relaciona o se los nombra como tromboflevitis. Debemos tener especial consideración cuando esta tromboflevitis se localiza en el callado de la safena interna y en cercanías de lo que es el sistema venoso profundo. En muchos casos estos pacientes igualmente se anticoagulan para que no progrese ese coagulo al sistema venoso profundo. Y por último les menciono como diagnóstico diferencial una inflamación del tejido celular subcutáneo, una celulitis o un edema del tejido celular subcutáneo que en general puede asociarse a la trombosis venosa profunda o puede asociarse a múltiples otras patologías y lo importante es que a veces esta celulitis, si ven es un diagnóstico diferencial, está tan edematizado el tejido celular subcutáneo que puede hacer dificultosa la evaluación de las venas subyacentes. Vamos a mencionar a continuación las complicaciones de la trombosis venosa profunda. Quizás la más importante a recordar es que una trombosis venosa profunda puede complicarse con un tromboembolismo pulmonar o TEP, ya que trombos localizados en la profundidad del sistema venoso profundo, más aún en venas de localización supra poplitea como aquellas femorales o más aún de las venas ilíacas, puede migrar hasta impactar en las arterias pulmonares y sus ramas, complicación denominada tromboembolismo pulmonar. Esta es la complicación más temida de la trombosis venosa profunda y aquella a evitar en todos los casos de TEP. Debemos saber que cuanto más proximal sea la localización del trombo, más probable es el desarrollo de un TEP. La otra gran complicación y sumamente frecuente de la trombosis venosa profunda es el síndrome posflevítico, aquel que se genera transcurrido un tiempo de la trombosis venosa profunda y cuyo síndrome vamos a explicar a continuación. Y debemos saber que todo paciente con un antecedente de una TEP puede desencadenar eventos tromboembólicos recurrentes. Esa trombosis venosa que se reitera, que se vuelve a producir en el paciente o vuelve a ser en eventos tromboembólicos con micro TEPs reiterados. Debemos tener presente que como la trombosis venosa profunda es el evento inicial para el desarrollo de un TEP, ante todo paciente con un TEP o sospecha de un TEP, está indicada evaluar los miembros inferiores para descartar en primera instancia una trombosis venosa profunda. Una trombosis venosa profunda puede evolucionar de diferentes maneras. Hacia la resolución completa con la lisis total de ese coágulo que obstruía el sistema venoso y una función venosa posterior a la resolución totalmente normal. O bien se puede recanalizar ese trombo y generar una resolución parcial con un flujo prácticamente normal en ese sistema venoso profundo, pero con signos que nos demuestran que hay una trombosis previa como el engrosamiento de sus paredes. La otra posibilidad es que nunca se recanalice esa vena tapada y estemos ante una oclusión persistente o una trombosis persistente. La sangre para poder retornar por algún lugar desarrolla colaterales que son las várices o venas del sistema venoso superficial dilatadas que uno puede observar en un síndrome posflevítico. En estos tres esquemas vemos como en el primer caso de la izquierda, ante la presencia de una trombosis venosa profunda como se ve en coloración gris, la sangre puede continuar su flujo habitual o normal de superficialidad a profundo, pero vamos a ver que a medida que transcurre el tiempo y más allá de que se pueda o no recanalizar esa vena, por el aumento de la presión en sí venosa, se genera una rotura de las válvulas venosas, por lo cual ya ese flujo que va de superficial a profundo no puede continuar normalmente y se genera una alteración de las válvulas con una dilatación, tanto de las venas perforantes como se muestra en el tercer esquema, como del sistema venoso superficial, y esto es lo conocido como síndrome posflevítico. Esta alteración de la mecánica valvular genera las grandes secuelas de la trombosis venosa profunda generadas en su totalidad por una insuficiencia venosa. Ese sistema venoso profundo se ocluyó y generó una alteración en el circuito habitual del retorno venoso condicionando un síndrome posflevítico, que lógicamente va a ser o puede ser desde síntomas leves como simple edema o severos como las ulceraciones venosas y los cambios en la coloración cutánea. ¿Cómo sospechar que existe un síndrome posflevítico en los pacientes que han tenido una trombosis venosa profunda? Primero por la clínica, vemos la circulación colateral, vemos las varices, y en la evaluación del Doppler espectral demostramos un reflujo venoso. Esas válvulas o venas no son continentes y no logran generar que la sangre vaya de superficial a profundo, sino que existe un reflujo en general demostrado ante las maniobras de balsalgo. Existen algunos temas que pueden ser discutibles en el manejo de la trombosis venosa profunda. Uno de ellos, fundamental, es si es posible acortar el estudio. ¿A qué se debe esto? Que estamos diciendo que las grandes complicaciones o la gran complicación de la trombosis venosa profunda es el desarrollo de un TEP. Y este TEP es muchísimo más probable de suceder ante trombosis a nivel popliteo y suprapopliteo. Entonces muchos artículos mencionan la posibilidad de acortar el estudio, y va a evaluar simplemente vena femoral común, vena femoral superficial y vena poplitea. Si bien esto es lo que por guardia nos va a ayudar, ya que estamos descartando el motivo del TEP, no lo aconsejamos, ¿sí? Porque son unos minutos más y sabemos que lo más frecuente es el desarrollo de trombosis venosa profunda a nivel infrapatelar. Entonces aconsejamos evaluar así mismo las tibiales posteriores, las tibiales anteriores y los lagos óleos genulares. Nos podemos plantear si es necesario evaluar la pierna contralateral. En los casos donde la clínica es típica en un solo miembro inferior, con ese edema infrapatelar y el cambio de la coloración y el dolor, desde ya que no es necesario evaluar la pierna contralateral. Cuando es necesario evaluar ambos miembros inferiores, cuando el paciente no tiene síntomas y está desarrollando un TEP, o bien en las situaciones especiales que mencionábamos en un inicio, como pacientes puérperas o embarazadas o con ingestas de anticonceptivos, o bien que tienen una patología maligna y que puede estar desarrollando secundariamente una trombosis, que puede estar localizada alta, digamos, a nivel de la pelvis, y por eso es necesario evaluar ambos miembros inferiores. Y cuando consideramos insuficiente la ecografía, fundamentalmente en pacientes que ya han tenido una TBP, en esos pacientes que recurren en la patología, y puede ser que como las paredes de la vena están gruesas, y demás cuestiones post-trombosis venosa profunda, podamos no descartar una TBP ante la ecografía. En estos casos es donde debemos complementarnos con otros métodos. Además, recordemos que descartar una TBP a nivel de la pelvis puede no ser suficiente con la ecografía, ya que las venas tienen una localización más profunda, y podemos tener que recurrir a otros métodos diagnósticos. ¿Qué pitfalls o qué errores podemos tener de la ecografía en el diagnóstico de la trombosis venosa profunda? Debemos recordar que con pacientes obesos, a veces las venas se encuentran tan profundamente, o en una localización tan profunda, que nos cueste evaluarla mucho con ecografía. Pacientes con edema del tejido celular subcutáneo, que impide una correcta técnica de compresión-descompresión y evaluación con Doppler. Pacientes con superficies cutáneas ampliamente quemadas, que si bien es un factor predisponente para el desarrollo de trombosis venosa profunda, es un paciente que es sumamente difícil realizar una correcta ecografía de los mismos. Y recordar que existen variantes anatómicas venosas, existe una duplicación de la vena femoral superficial, existen duplicaciones de otras venas, que hacen que uno esté o pueda estar evaluando una sola vena y nos olvidamos de evaluar la otra y puede estar la trombosis ahí mismo. A modo de conclusión final de la clase que han escuchado en el día de hoy, me gustaría recordarles que la ecografía con técnica de compresión-descompresión es la técnica más sensible y específica para el diagnóstico de trombosis venosa profunda. Recuerden que hay trombos que pueden ser totalmente anecoicos y que si no imprimimos o no hacemos las maniobras de compresión-descompresión, pueden ser pasados por alto. Ante la falta de compresibilidad venosa, hacemos el diagnóstico de trombosis venosa profunda, simplemente con eso. Es necesario un conocimiento anatómico venoso exquisito, debemos saber qué venas debemos evaluar y con qué nos podemos encontrar. Y por último, considerar cada caso en particular. No es lo mismo una paciente puérpera, una paciente con un tumor en algún lado del cuerpo, una paciente que viene de una trombosis previa. Cada uno debe ser tomado particularmente y analizado en detalle según se considera. Y recuerden que la trombosis venosa profunda desde la región poplitea hacia arriba tiene una alta asociación al tromboembolismo pulmonar y por lo cual hace urgente su diagnóstico. Esta es la bibliografía que les recomiendo leer. En amarillo se encuentran los dos PDF que adjunto a esta presentación y que se los doy a disposición para que lo puedan leer. Y esta es nuestra ciudad, la ciudad de La Plata. Les agradezco mucho la atención.